¿Qué tal están hoy mis curiosetes y mis curiosetas del inglés? Espero que estéis con la pila bien cargada, bien ready, porque hoy os traigo otro dictado de spelling. Tenemos que seguir practicando el spelling, que ya sabéis que es muy importante, a la hora de pues dar nuestro nombre, nuestro apellido, una dirección, cualquier cosa, incluso también a la hora de anotar cuando nos dan un nombre por teléfono o cualquier dato y no sabemos cómo se escribe y tenemos que preguntar y pedir ¿Lo puedes por favor deletrear? Hoy nos vamos a centrar en vocabulario sobre la familia que podéis encontrar en la lección número 3 y número 4 del curso básico. Al principio de esas dos lecciones os doy el vocabulario de la familia, así que no hay excusa. Conocemos todas las palabras y las vamos a deletrear. A ver qué tal te salen después, me lo cuentas en los comentarios. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues comenzamos ya con estas 10 palabras sobre el vocabulario de la familia. Las voy a deletrear y después os pongo la solución después de las 10, ¿vale? Vamos allá. Number one. ¿Quién es esta persona? ¿De qué familiar se trata? Vamos a ver qué tal. Vamos con la number three. ¿Qué tal vamos? Vamos allá con la number four. Number five. Esta es un poquito más larga. Esta ha sido un poquito más larga, pero bueno. La siguiente así, así. A ver quién es esta persona. ¿Qué tal vas? ¿Bien? Venga, ya quedan muy poquitas. ¿Tienes alguna letra que se te está atravesando? Bueno, ya sabes que aquí mismo te dejo el vídeo del abecedario con truquitos para que no confundas las letras. Vamos allá con la number seven. N. I. I. C. I. Esa es cortita. Number eight. G. R. A. N. D. I. Es. O. N. ¿Quién será? Será. Number nine. Es. I. B. G. L. I. N. G. Es. ¿Conocéis esta palabra? Se usa mucho y no nos la enseñan. And finally, number ten. N. I. I. P. H. I. W. Este es el último. ¿Conocéis todos estos familiares que nos han salido? Vamos a comprobar si las has escrito todas bien. Aquí te traigo las soluciones. Pues vamos a comprobar, a ver cuántas has escrito bien y me lo dejas puesto en comentarios. Número uno. G. R. A. N. D. S. O. N. Grandson. El nieto. Número dos. Número dos. U. S. I. N. N. Kausen. El primo, la prima. Número tres. C. 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 I. L. D. R. E. N. Children. Hijos en general. Número cuatro. D. A. U. G. H. T. E. R. Daughter. Hija. Número cinco. S. T. I. P. M. O. T. H. E. R. Stepmother. Madrastra. Número seis. B. O. Y. F. R. I. E. N. D. Boyfriend. Número. Número seven. Número seis. N. I. 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 C. I. Nís. La sobrina. Número eight. G. R. A. N. D. S. O. N. Grandson Nieto Number nine S I B L I N G S Siblings Los hermanos en general And finally number ten N I P H I W Nephew El sobrino Ya lo sabes, a repasar el abecedario si has tenido muchos fallos y a revisar este vocabulario de las lecciones 3 y 4 del curso básico. Déjame en comentarios qué tal te ha ido. ¡Hasta pronto!